hola hola amigos estamos aquí en la arriba del lo que es lo más bonita para que mire la vista de aquí como está aquí en el pedregal amigos mira digo el pedregal el loma bonita para que mire como se mira la obrera y aquí está el periférico mira el rosas magallón como se mira todo super super bonito para que vean amigos todos los carros ahí están pasando un montón de carros para acá está la obrera vamos a ponerle ahí ven ahí está el florido de aquí de fundador del de la obrera en un lado del suadme despacito amigos están pasando todos los carros aquí en la abajo del periférico toda la obrera y allá a lo lejos amigos el monte san antonio y sus antenas del canal 12 aquí está hoy estamos amigos a 14 de de noviembre del 2022 amigos entonces hasta la vista bueno vamos para acá acompáñame aquí en la loma bonita estamos viendo que no hay carros venía el gas y no había vámonos me voy para qué lado para no agarrar el tol todo el los hoyos uno se va a mirar amigos por la que está oscuro bueno no le hace no le hace que no se mire amigos se mira más o menos ahorita de todos modos ojalá y que si se alcance a mirar un poquito de partida mira aquí están todas las fábricas las poquitas fábricas que hay y de puro papel Villarreal dice ay disculpe que no se mire bien pero ya es tarde y no alcanza a tomar bien los detalles entonces amigos hasta aquí lo vamos a dejar bueno no le hace que se mire así más vale que se mire así feo a nada para que conozca la suya aquí que va a dar al a la secundaria digo a la preparatoria siglo XXI esta es la carreterita que va a dar aquí al al siglo XXI ya vamos llegando ahí está y aquí está lo más bonita mira aquí está los taxi libres y ahí está lo más bonita amigos entonces hasta la vista vamos a ver vamos a ver con la vista